Y hola de nuevo chicos, bienvenidos de nuevo a Lyrics Collection Y en esta ocasión pues vamos a revisar al hermoso de Ash, obviamente Está preciosísimo, véanlo Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir y dejar su like si es que les gustó el video Y seguirme en todas mis redes que les voy a dejar aquí abajo Van a encontrar mi TikTok, Instagram y la página y los grupos de Facebook Así que recuerden, aquí abajo están los links y síganme, nos vemos por allá Y pues bueno chicos, ahora sí comencemos a revisar a este chico Yo sigo fascinado con esta Chanel, está preciosísima, véanla Es divina, hasta le roba foco a Ash Así que vamos a poner a Ash enfrente para que sea el protagonista de este review Porque él es el que importa ahorita, es el que vamos a revisar Y pues bueno, el muñeco está precioso chicos, o sea, me fascina He leído muchos comentarios de que viene con defecto Al parecer es en todos los Ash De que la cabeza está como que suelta Les baila como, 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 como se dice Como este, como sonaja Le baila la cabeza Entonces pues ya vamos a ver que tal nos salió a nosotros Si es que viene suelto de la cabeza O a ver, ¿no? Pero eso sí, por lo que se ve está perfecto Obviamente pues la cabeza está atorada a la caja, ¿no? Entonces pues difícilmente ahorita vamos a notar ese defecto Hasta que lo saquemos Pero pues bueno, comencemos a darle un vistazo rápido Está increíble, véanla el segundo outfit También él es muy sport Pero como que en los chicos me gusta más el estilo sport Que en las muñecas, no sé por qué Se ve muy padre Me gusta que trae shortcito A mí me encantan los shorts Entonces que los muñecos salgan con shorts Me fascina porque yo amo usar shorts Y pues bueno, veamos la caja por atrás Porque creo que con Chanel no les mostré la caja por atrás No me acuerdo Pero pues bueno Aquí está la caja Y ahí están todos los personajes Esta es la que les digo Que este Que siento yo que va a ser mi segunda favorita Aparte de Chanel No, no lo sé Es que Luna no Luna no me terminó de agradar Sony, amo a Sony Pero Luna no Solamente me gustó su vestido plateado Esta es otra que posiblemente Podré quitarle el lugar a ella De las que más me gusten No lo sé Podría ser Quién sabe Ya lo veremos cuando me llegue Y esta es la que les digo Que aquí en ilustración se ve divina Pero la muñeca no me encantó Con ese vestido No O sea, aquí sí me gusta O sea, en ilustración se ve bien Ya la muñeca No me gustó Y me gusta más Como se ve con el segundo outfit Pero pues bueno Ya que las tengamos Vamos a poder decir bien Qué tal están, ¿no? Pero pues mientras Aquí están, chicos La caja por detrás Y las muñecas Las ilustraciones divinas Como siempre, ¿no? Ya saben Y pues bueno Vamos a sacar este guapetón Porque ya Ya quiere ser libre Ya quiere salir Así que vamos a sacarlo Y listo, chicos Ya está fuera De la caja Este guapetón Y la verdad Está hermoso Véanlo Me encanta Hay que arreglarle Un poquito el peinado Como que de aquí Me salió tusado, ¿no? O ustedes creen Que es el peinado No sé Díganmelo ustedes El de ustedes ¿Cómo está? ¿Está así de tusado? Yo creo que le voy a cortar Estos pedazos Que se ven feos Yo siento que está tusado De ahí Ay no Eso me está estresando Pero de ahí en fuera El muñeco está bien No está Como maraca la cabeza Como dicen que sale Ash Este La tiene bien Lo único que sí Es que No la hace muy bien para abajo Como las muñecas Pero No está No está flojo No está floja la cabeza Vean Y pues La ropa está muy linda Está muy padre Vean el outfit Me encanta Está súper súper detallado Está muy padre Me encantan Esos parches tornasol Que le pusieron Está muy linda La ropita Vamos a ponerlo Aquí Para que lo puedan ver Así Con la cámara lenta La verdad Me fascinó El muñeco Está divino Los tenis También están muy ¡Ah! Muy padres Se va la cámara O sea Están muy padres Los tenis La neta Está divino El mono Me encanta Chicos Aprete un poquito El tripié Porque como que Se va Se va Se va Y pues vamos a ponerle El segundo outfit Dejen ver si me da tiempo Porque tengo que ir a recoger A mi mamá Pero sí creo que sí nos da tiempo De ponerle el segundo outfit Así que regreso Y listo chicos Regresamos Y véanlo Está guapísimo Se me olvidó mostrarles Trae sus audífonos Sus audífonos Para que escuche su música Mientras hace ejercicio Y está divino Vean los detalles De la chamarra Está increíble Este Trae estos parches bordados Trae este Correa Cacierres Los de estos Para cerrar la chamarra Ay perdón Me da hipo O sea Está súper increíble El mono Está Divino Está precioso Me encanta Ah Este Vean el detalle Del cordón Y si se ajusta Si se aprieta Está increíble La verdad Me fascinó Está muy muy padre Este rainbow Sigue sorprendiendo Con la calidad Más bien El detalle Con el detalle También calidad Porque hasta eso Como que ahorita Con esta línea Cuidaron un poco más La calidad Que con otras líneas ¿No? Este Cuidaron más la calidad La aumentaron El control de calidad Está mejor No me salieron Con detalles Veanlo Está precioso Del maquillaje Y todo El único detalle Es esto Que sí Siento que lo cortaron Lo mocharon Pero es el único detalle De ahí en fuera El muñeco Está perfectísimo La ropa No la vi con defectos Este A comparación de ella Verdad Que lo único Fue el top En esta ocasión Solo fue el top No ha sido Como en otras monas Que Que me sale el pantalón La El top Y cosas así rotas O que no le cierran En esta ocasión Solamente fue el top De Chanel Y de Ash Pues todo perfecto Solo lo tuzado De ese lado De la cabeza Pero nada más Y pues bueno chicos A mi me fascinó El muñeco A ustedes les gustó No les gustó Que les parece esta línea Si la van a comprar completa O ya la compraron completa Les convencieron Todas las muñecas O no Cuéntenmelo aquí Déjenmelo en comentarios Y pues bueno Recuerden seguirme en TikTok Porque ya me habilitaron Los likes chicos En TikTok Así que muy pronto Estaré haciendo likes Hoy hice una prueba De likes en la mañana Este Nada más para ver Así como que Como funcionaba el like Este Pero pues yo creo que Ya en estos días Voy a estar haciendo Un live O no sé si hoy en la noche O no O bueno Ustedes van a ver este video Ya está Unos días después ¿Verdad? Pero pues a lo mejor No sé Ahí voy a ver Que hacemos en un live ¿No? Porque también luego veo Que luego no hacen No hacen nada Y nada más están acostados Con la cámara prendida Y luego ni pelan a la gente ¿No? En los lives Que veo que luego hacen Les están preguntando cosas Les están diciendo cosas Y no los pelan Nada más están acostados Viendo la tele Y eso se me hace absurdo ¿Para qué hacer un live Donde nada más estás acostado? Entonces pues yo quiero ver Así como que algo ¿No? Tener un tema Para platicar con ustedes O algo así Entonces pues bueno Ya lo veremos con el tiempo Así que los veo Por TikTok chicos Síganme en TikTok Y suscríbanse al canal Recuerden Aquí también Suscríbanse Y en mi Instagram También síganme Porque en Instagram Como que no me siguen muchos Aunque también entiendo Que no soy muy activo En Instagram Soy más activo en TikTok Este Pero pues bueno Yo voy a tratar de subir Más contenido Así que síganme chicos Y nos vemos en el siguiente video Chaito Despídete Ash Bye Chaito 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 Chaito